Los últimos pensamientos y emociones antes de dormir influyen poderosamente en nuestro descanso, nuestros sueños y en nuestro estado emocional al día siguiente. Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te doy la bienvenida a esta transición al sueño para terminar el día con gratitud, abriendo tu corazón y ayudándote a deslizarte suavemente hacia un sueño profundo y restaurador de tus energías y de tu alma. La práctica de la gratitud es sumamente poderosa, produciendo beneficios emocionales y físicos que son duraderos en el tiempo. En pocas semanas de realizar la práctica disminuye el estrés, el cortisol, los sentimientos de depresión y ansiedad, las citoquinas inflamatorias del cuerpo y mejora el estado de ánimo, el sueño, la autoestima y la satisfacción y bienestar con la vida, aumenta la motivación y la sensación de felicidad, de sentido y significado. Aumenta la resiliencia ante las dificultades y traumas en la vida, ayudando en la superación de los ya vividos y fortaleciéndonos ante los que pudieran llegar en un futuro. Mejora las relaciones sociales, no solo con la persona con la que sentimos agradecimiento, sino con la gente en general, en el trabajo, con vecinos, con familia, con la pareja e incluso en la relación contigo mismo. La gratitud no niega nuestras emociones negativas o las pérdidas o situaciones difíciles por las que podemos atravesar. Pero al cambiar nuestro foco de atención, nos ayuda a atravesar las aguas difíciles en la tormenta, facilitando el avance del rechazo a la aceptación, poniendo orden y claridad en la mente y en el corazón. Con un conocimiento más profundo de lo que la gratitud puede hacer por tu mente y tu cuerpo, vamos a iniciar la meditación. Recuerda que este vídeo tiene capítulos y que puedes saltar esta parte en próximas veces si quieres. Para comenzar, túmbate boca arriba. Separa un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Mantén cabeza, cuello y cuerpo alineados, sin torcerlos. Cuando te des cuenta de que te estás durmiendo, cambias, si quieres, a otra postura para dormir. Y si por tu salud no puedes adoptar esta posición, escoge la que sea más adecuada para ti, intentando que todo tu cuerpo esté lo más relajado posible. Comenzamos. Con tus ojos cerrados, recuerda cómo es la habitación en la que te encuentras. Los muebles, la cama, el colchón, la almohada, las sábanas, colchas o mantas que puedas estar utilizando. Imagina a las personas que han construido esa casa, esos muebles y utensilios. Son seres humanos que sufren y disfrutan, temen y aman, como tú, como yo. Dales las gracias. Este espacio, estos muebles, estos objetos, por muy humildes que sean, facilitan y permiten tu descanso. Da las gracias por todo eso a quien tú quieras, a Dios, a la vida, al universo. Siente cómo tu abdomen sube suavemente cuando tomas aire y cómo desciende al vaciarse tus pulmones. Nota cómo tu respiración se va relajando y deja que tu mente se aquiete al centrar tu atención en el ancla de la respiración. Ahora vamos a hacer unas respiraciones para calmar tu sistema nervioso y ayudarte a profundizar en este estado de bienestar y calma. Inhala por la nariz despacio, retienes un poco y sueltas el aire en un suspiro. Retén de nuevo antes de volver a inhalar el tiempo que puedas, poco o mucho. No fuerces ni tenses. Realiza este suspiro dos veces. Te espero. Respira ahora con normalidad, dejando que la sabiduría de tu cuerpo se haga cargo de tu respiración. Tú solo tienes que, de alguna forma, hacerte a un lado y observar. Igual que cuando, desde la orilla de un río, observas el avance y movimiento del agua. Percibe cómo fluye tu respiración. Cómo se va quietando, haciéndose más lenta. Más sutil. Como un río que fluye por tierras llanas y abiertas. Has controlado tu respiración por un breve instante. Pero el resto del tiempo, en toda tu vida, tanto de día como de noche, estés haciendo lo que estés haciendo, tu respiración fluye sola. Desde tu nariz y pulmones, hasta tu sangre, la hemoglobina y tus células, la respiración renueva la vida. Te sostiene. Incluso si tienes algún problema respiratorio, incluso si necesitas ayuda para poder respirar, tu cuerpo intenta siempre encontrar el equilibrio, recuperar la salud. Así, siente agradecimiento por esta respiración continua y cotidiana. Por el aire que llena la habitación. Por esta respiración que marca toda tu vida, desde la primera inhalación hasta la última exhalación. Siente las sensaciones que te llegan de tu cuerpo tumbado, respirando. Su presencia, su peso, su volumen. Percibe como tus músculos se entregan a la fuerza de gravedad y pesan, relajándose cada vez más y más profundamente. Recorre tu cuerpo con un masaje de amabilidad, agradecimiento y apreciación. Si en alguna parte tienes algún dolor o enfermedad o no tienes movilidad, agradece el esfuerzo que hace tu cuerpo por recuperar el equilibrio. Por conseguir el mejor funcionamiento posible. Dile a esa parte cuando lleguemos a ella, lo siento. Gracias. Empezamos por arriba, la parte alta de tu cabeza, la frente, y dentro de tu cabeza imagina tu cerebro que regula y controla todo tu cuerpo. Sin él, tu cuerpo no podría funcionar, no podrías expresarte, no podrías manifestar tu conciencia. Llénalo de agradecimiento. Tus cejas, tus párpados y tus ojos. Gracias. Tus mejillas, tu boca y tu mandíbula. Relaja esta articulación y da las gracias a tu boca, tu lengua, tus dientes, tu mandíbula, que te permiten comer, beber, hablar, besar. Gracias. Ahora tu cabeza por detrás, tu cuello, tus cervicales y delante tu garganta en la que se encuentran tus cuerdas vocales que te dan tu voz que te permite expresarte o cantar. Gracias. Tus hombros, tus brazos, tus manos que trabajan, escriben, acarician o toman la mano del otro ser humano. Gracias. Detrás, tu columna, tus homóplatos, los músculos de tu espalda. Gracias. Y si, como mucha gente, tienes dolor en esa parte de tu cuerpo, lo siento. Gracias. Y llena de amor, afecto y cariño esa parte de tu cuerpo. Tu pecho y dentro de tu pecho, tus pulmones y tu corazón. Gracias. Tu abdomen, que protege tantos órganos en tu cuerpo, estómago, hígado, páncreas, vesícula biliar, riñones, glándulas suprarrenales, vejiga, órganos de reproducción, todos ellos trabajando para que las diferentes facetas de tu cuerpo funcionen lo mejor posible. Llénales de tu apreciación, reconocimiento, cariño, gratitud. Y, si alguno de ellos no está en su mejor momento, de nuevo, lo siento. gracias. Y, finalmente, desciende con tu conciencia por tus caderas, tus piernas, tus pies. Gracias. 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 Mantén tu cuerpo entero en tu conciencia y llénalo de cariño y agradecimiento, de luz. Sí, sea como sea tu cuerpo, esté como esté. Llénalo de amor, reconocimiento y agradecimiento y nota cómo, al recibirlo, se relaja, se calma. Todos tus músculos sueltan la tensión acumulada, la presión sostenida y se aflojan, se entregan, se serenan al recibir esta apreciación que necesitaban. este cuerpo es el vehículo por el que se expresa tu conciencia. Dale aceptación incondicional y da las gracias por este regalo único y hermoso. Con tu imaginación recorre tu casa y encuentra esos objetos, muebles, electrodomésticos o aparatos que facilitan tu trabajo y tu vida. El sofá que permite tu descanso y relax, la lavadora en la que lavas la ropa, el frigorífico y la comida que hay en él, el grifo y el agua que sale del mismo, tu taza favorita con tu café o infusión, recorre con tu mente esos objetos, aprécialos, da las gracias de corazón por su presencia en tu vida. Este planeta es como una preciosa joya azul navegando como un barco en la oscuridad del espacio. y en esta nave compartimos nuestro viaje con otras personas, animales y plantas. Todos somos mantenidos y alimentados por esta tierra y esta atmósfera, este aire. Da las gracias a la tierra, al aire, al cielo y a estos compañeros por su existencia. Reconoce y valida también su presencia como hermosos hilos, igual que tú en este precioso tapiz de la vida. Cada hilo tiene una forma y color único y en este momento sin el hilo único y diferente que eres tú, el tapiz estaría incompleto. Aprecia y agradece. Trae ahora a tu conciencia tres cosas por las que sientes especial gratitud. Puede ser la presencia de una persona o de un animal en tu vida, un trabajo, algo que se te da bien y que te ha ayudado en tu desarrollo, lo que sea. Si ya has realizado esta práctica antes, no importa si lo que viene a tu conciencia es lo mismo de ayer. Lo importante es la sinceridad en la emoción de gratitud. Trae a tu conciencia esas tres cosas o personas, una por una. Visualiza en detalle algún momento concreto que agradeces y percibe las emociones positivas que sientes en tu cuerpo. y. Vamos a profundizar en la magia de la historia y de los detalles. Piensa en un momento en que has sentido agradecimiento por algo o por alguien. Puede que fuera hace mucho tiempo, no importa. Puede ser cuando estabas en el hospital y una enfermera era muy amable y te ayudó. Cuando te caíste en la calle y una persona desconocida te ayudó hasta que se aseguró que estabas bien. Puede ser ese profesor que te echó una mano cuando tu perro o tu gato no se retiraba de tu vera durante tu enfermedad. Puede ser una feliz sorpresa que alguien te hizo en algún momento. O cuando conseguiste algo con esfuerzo y sientes agradecimiento por tu trabajo y por la oportunidad que la vida te dio. Sé que a veces la vida es difícil y puede costar encontrar el recuerdo, pero siempre lo hay. Quizá no en quien esperabas o como esperabas, de otra forma, pero siempre hay algo. palabra. Te dejo un momento para encontrarlo. Ahora deja que venga al espacio amoroso de tu conciencia este recuerdo. Recuerda cómo te sentiste entonces y por qué sentiste agradecimiento. Deja que esa sensación cálida y agradable fluya en tu pecho y tu corazón. Trae esos detalles y emociones y da las gracias en tu corazón con sinceridad. Agradece desde lo más hondo, desde lo más profundo de tu alma. Sonríe. Te espero. Gracias. En otro momento, otro día, si se trata de una persona con la que tengas contacto, exprésale de palabra o por escrito el porqué de tu gratitud. Jesús lo necesita y lo valorará. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos ayudar y ser ayudados. Agradecer y recibir agradecimiento. Necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y ahora expande agradecimiento a todo y a todos. Por nada. Simplemente por estar ahí. Como si fueras una estrella. Como si fueras un sol. Difunde afecto y agradecimiento en todas las direcciones del espacio. A todo. A todos. Sin excepciones. Sin distinciones. Sin distinciones. Gracias. 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 Tras este baño de amor y gratitud, tu cuerpo se relaja, se entrega, sin resistencia. Descansa. Los párpados pesados no quieren abrirse. Los músculos no quieren moverse. Nada se mueve. En calma reposa. Descansa. Como la semilla que se deposita en la tierra. Tu mente, callada, en pausa, como un instrumento que ha sido dejado por el artista en su estuche. Como un piano al que se ha bajado la tapa. Silencio. Paz. Quietud. Y tu conciencia, tu ser luminoso, flota y vuela ligero, sin ataduras, hacia la fuente de amor, vida y conciencia de todo el universo. Como un punto de conciencia que flota en la oscuridad aterciopelada del espacio, sintiendo que es acogido, que es recibido en todo momento, con amor, incondicionalmente. Duerme. mes. Descansas mientras tu corazón se abre a estas afirmaciones y se deja llevar hacia el abrazo de amor del universo. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Floto hacia la fuente de todo amor. Todo se disuelve y se acalla. Pensamientos, agitaciones, están tan lejos. Me relajo. Me duermo. Me adentro en el sueño profundo. Cada vez que exhalo, suelto toda tensión que aún pueda quedar. Estoy en calma. Estoy en paz. Duermo. Silencio. Oscuridad. Paz. Sueño. Me dejo llevar. No opongo ninguna resistencia. Duermo. Mis músculos relajados se hunden en el colchón. Se aflojan. Se ablandan. Me llevan al descanso. Al sueño. La luz de la luna y de las estrellas me guía en este momento de sueño y descanso. Gracias, día. Gracias, noche. Gracias, sol. Gracias, luna. Gracias, sueño. Gracias, confío. Me entrego al sueño. Es mi amigo. Duermo. 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 Profundamente. Muy profundamente. Gracias. 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 Gracias.